La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas afirmó que es inconstitucional el impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo, puesto que ya existe una jurisprudencia al respecto en la que se señala que los estados no pueden obstaculizar este tipo de uniones. La Comisión de Derechos Humanos ha señalado de manera muy puntual que en este país se tiene que cumplir con el Estado de Derecho, con la legalidad. Hay una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal en esta materia. Y bueno, pues se le ha señalado de manera muy clara como inconstitucional aquellas disposiciones legales que hay en los estados y que establezca de manera específica el matrimonio tradicional. Señaló que es competencia de los diputados legislar y adecuar las leyes locales para que las parejas del mismo sexo ya no requieran de un amparo para poder contraer matrimonio. La responsabilidad está en este momento con las señoras y señores diputados, a efecto de que revisen con puntualidad esta jurisprudencia y que en el ámbito de su competencia puedan llevar a cabo las reformas a los ordenamientos legales locales. La titular del organismo autónomo agregó que deberán ser los diputados quienes definan su postura respecto a este tema, pero resaltó que los ayuntamientos tienen la autonomía de adecuar su marco normativo en beneficio de las personas. Los ayuntamientos tanto de Zacatecas como del país gozan de una calidad muy específica que es la autonomía municipal y en virtud de ello y en virtud también a su obligación de cumplir con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales deben ajustar sus actuaciones precisamente en el marco de estas y eso significa que tienen la posibilidad de llevar a cabo acciones que beneficien a las personas como es el caso. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.